La transferencia de calor El calor es el intercambio de energía térmica que pasa de un cuerpo que tiene mayor temperatura a uno con menor temperatura. En este proceso se intercambia energía en forma de calor entre distintos cuerpos o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que están a distinta temperatura. Este calor puede transferirse de tres formas, por conducción, por convección y por radiación. La transferencia de calor por conducción consiste en la transferencia de calor entre dos puntos de un mismo cuerpo que se encuentran en contacto directo con la fuente de calor. Por ejemplo, cuando una barra de metal está en contacto con el fuego, ésta conducirá el calor de un extremo a otro hasta que todo el cuerpo tenga la misma temperatura. La transferencia de calor por radiación es el calor emitido por un cuerpo debido a su alta temperatura. En este caso no existe contacto entre los dos cuerpos. Simplemente por existir un cuerpo con una alta temperatura, existirá una transferencia de calor a un cuerpo con una temperatura menor. Por ejemplo, al dejar un automóvil bajo el sol durante varias horas, podrás darte cuenta que la temperatura de este aumentó bastante, ya que el sol, a través de sus ondas, es capaz de calentar objetos que se encuentran a una enorme distancia, gracias a la radiación. La transferencia de calor por convección solo tiene lugar en fluidos, es decir, en líquidos y en gases. Cuando un fluido se calienta, éste sube, haciendo que la parte fría descienda, creando así un ciclo continuo de movimiento. Por ejemplo, al calentar agua en una cacerola, la que está en contacto directo con el fondo de la cacerola se mueve hacia arriba, mientras que el agua más fría, que está en la superficie, desciende, ocupando el lugar que dejó la caliente. Así se efectúa un movimiento circular. A los materiales que mejor conducen el calor les llamamos conductores, como lo son el acero, el oro y el cobre. Por otra parte, a los materiales que no son buenos conductores se les llama aislantes, como lo son el plástico y la madera.